¡Hola a todos! Soy Brandi64, yo les traigo un producto oficial de Nintendo y es el serial de Super Mario. Y bueno pues, este serial es especial ya que este serial es un amiibo. Ya saben los amiibo, las figuras de Nintendo que al usarlo en ciertos juegos te da contenido extra. Y bueno pues primero vamos a ver lo que sería la caja y el serial y ya luego veremos como este serial funciona como un amiibo. Así que veamos la caja. Bueno pues aquí está el título que es Super Mario Cereal y aquí abajo dice Mixed Berry Cereal with Marshmallows. Y bueno pues aquí abajo está en español que es Cereal de Avena de Grano Entero, Maíz y Arroz con Malvaviscos. Y podemos ver aquí a Mario y a Capi con una cuchara porque obviamente van a comer el serial de Super Mario. Y también aquí atrás podemos ver la Odyssey, ya saben la máquina esa que necesitamos recolectar las energilunas. Para que pueda ir a otros reinos. Hablando de eso, atrás de Mario está el mapa de Super Mario Odyssey, ya que puedo ver por ejemplo aquí que dice Kingdom. Y bueno pues aquí dice... Y bueno pues lo que significa que esta caja es un amiibo especial, pruébalo con Super Mario Odyssey. Aunque la verdad no sé si también pueda funcionar con otros juegos de Nintendo en donde se puedan utilizar a los amiibo. Y bueno pues el serial es así. El serial marrón serían las estrellas de... O sea esas estrellas de superpoder que te pueden dar invencibilidad por un corto periodo. También tenemos los hongos rojos que hacen a Mario grande. También tenemos los hongos verdes que le dan a Mario una vida extra o al personaje que estés utilizando. Y también está el bloque de signo de interrogación que te puede dar o un poder o monedas o enemigos. Aunque bueno los enemigos te lo dan en Super Mario Maker. Y bueno pues aquí está el lado de esta caja que aquí podemos ver de nuevo a Mario con Cap y la cuchara. Super Mario Serial. Aquí lo mismo de Mixed Serial. Y aquí dice Featuring Power Up Marshmallows. Y bueno pues del lado de arriba pues aquí dice Super Mario Serial. Este cereal está hecho por Kellogg's. Y aquí dice la caducidad que bueno en el momento que estoy grabando este video pues el cereal se caducará para el 30 de junio de este año. Y bueno pues obviamente me lo voy a comer antes de que se caduque. Que está hecho de grano. Y la verdad sé que el producto viene de Estados Unidos pero no sé qué puede significar esto. Tal vez las olimpiadas o Estados Unidos. No estoy seguro qué significa. Bueno de este lado de la caja está de nuevo Kellogg's y la información nutrimental. Y aquí dice preguntas, comentarios. Y ahora vamos a ver la parte de abajo de la caja que aquí dice Super Mario Serial, reciclaje, Kellogg's.com. El código de barras y lo mismo. Y ahora vamos a ver la parte de atrás de la caja. Que bueno pues como en la mayoría de los cereales te incluye una actividad. Y bueno pues voy a leer casi todo. Bueno aquí dice, are you a Mario maestro? No en serio aquí dice maestro. How well do you know the hero of the Mushroom Kingdom? Test your Mario knowledge with a few trivia questions. O sea que en este laberinto pues podremos encontrar preguntas de Mario. Que ahorita las voy a leer. Panic in the pipes. O sea pánico en las tuberías. En las tuberías clásicas de Mario. Lead Mario through the maze. But beware the dead ends and piranha plants. O sea las plantas piranha. Y bueno pues aquí dice, hungry Yoshi. Y aquí está Yoshi. Trace the pets to find what Yoshi want to eat next. Y bueno pues este, aquí también podemos ver un Goomba. Una flor de fuego. Un champiñón rojo. Muchas monedas. A Mario, a Yoshi. Y como había mencionado la planta piraña. Aquí dice algo de información de Kellogg's. Y un premio, no sé. Y ahora voy a leer las preguntas. Bueno lo haremos por orden, o sea de laberinto. Dice, which character's trade describes Mario? Y bueno pues está Gratius. Gratius, esperen déjenme leerlo. Shy, Mysterious and Naughty. Creo que es la primera respuesta. Ya que Mario siempre salva al reino champiñón. Aunque haya peligro. Bueno, excepción de Luigi's Mansion. Y Super Princess Peach. Aquí dice, what was Mario original name? Y aquí está Mario, Jumpman, Wario y Mr. Mustache. Obviamente la respuesta es Jumpman. Ya que en el arcade de Donkey Kong. Así se llamaba Mario. O sea Jumpman. Aquí hay otra pregunta que dice, who is Mario, brother and, esperen déjenme leerlo, trusted sidekick. Está Bowser, Toad, Luigi y Shy Guy. Obviamente la respuesta es Luigi ya que es su hermano y siempre lo ayuda. Por ejemplo Luigi ha rescatado a Mario como en los Luigi's Mansion. Which power-ups causes Mario to become invisible? Fire Flower, o sea la flor de fuego, Super Mushroom, el Super Hongo, la Super Estrella, Super Star and Green Shell. O sea, el caparazón verde. Y bueno pues, la respuesta es obvia. Es la estrella de la invencibilidad. Y la última pregunta es, what is the name of the kingdom that Mario is now saving? The Super Kingdom, the Star Kingdom, the Mushroom Kingdom and the Koopa Kingdom. Obviamente es el reino champiñón. Bueno pues más bien estas preguntas son muy fáciles. Aunque bueno, es fácil. Al menos de que en otro serial pregunten preguntas realmente que sean un poco complicadas de contestar. También pues aquí podemos ver, bueno. Ya intenté resolver esto y ya lo pude resolver. Ya pude llegar a rescatar a Peach con Bowser. Ahora sí, vamos a la parte interesante. Super Mario Odyssey. Every Super Mario serial box is an amiibo. You can use and unlock special content to power up your Super Mario Odyssey adventure. O sea, básicamente utilizamos esto para escanearlo en Super Mario Odyssey. Y te da contenido extra. Y bueno, pues aquí escaneas el control de la Nintendo Switch en esta parte para que te dé el contenido. Así que vamos a ver cómo funciona. Vamos para allá. Bueno, pues sí, antes de mostrar el amiibo se me olvidó mencionar cómo es el serial. Y bueno, pues como lo vimos en la caja, pues el serial marrón sería las estrellas que te dan invencibilidad. Y ahorita las voy a probar con solo un cacho. A ver. Sabe como a plátano. Tiene como un sabor a plátano. Muy rico. Y bueno, pues aquí estarían los hongos rojos que ahorita también lo vamos a probar. También está bueno. Sabe como los malvaviscos de muchos cereales. Y ahora probaremos el hongo verde que te da una vida extra. También está bueno. Y por último probaremos el bloquecito con signo de interrogación. También está bueno. Bueno, todo esto está bueno. Se los recomiendo. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cómo funciona este amiibo. Y bueno, pues aquí ya puse el juego de Super Mario Odyssey para que vean cómo funciona el amiibo. Así que vamos para allá. Esperen. Y bueno, pues vamos a escanearlo. Esperen. Aquí vamos a poner el cereal. Esperen. Ahí está. Espera. Y como pudieron ver, se escaneó el cereal. Mira, ahí dice. Vamos, se escaneaste a... Pero si es el amiibo, delicioso se acerque el cereal. De hecho, me encargué de que el amiibo delicioso salga en busca de una energía luna. Le tomará unos cinco minutos, así que vuelve más tarde. Si tienes problemas, puedes escanear el amiibo mientras mantienes oprimido este botón. No te prometo nada, pero algunos vienen con sorpresa. Y bueno, pues como pudieron ver, pues me pudo dar una energía luna en unos cuantos minutos. Y bueno chicos, este ha sido el cereal de Super Mario. Se los recomiendo, ya que pues puedes utilizarlo. La verdad no sé si funciona en otros juegos de Nintendo. Lo más probable es que sí, como un amiibo de Mario o como el amiibo del cereal de Mario. Bueno chicos, eso ha sido todo. Así que, así que chicos y chicas, adiós.